Hola mi gente hermosa, soy Karen Cintia, los saludo desde la Inclita Villa Imperial, Potosí, Bolivia, considerada la cuna del charango. Desde hace algún tiempo ya soy intérprete de este bello y mágico instrumento como es el charango, el cual me ha llevado a recorrer los diferentes escenarios dentro y fuera de mi país. También soy parte de la Sociedad Boliviana del Charango y actualmente integro la agrupación femenina Colqueticas. También quiero presentarles a mi fiel compañero musical Cantutita, esta es una obra realizada por el maestro Juana Chacampos, una pieza totalmente hermosa con muchísimas cualidades. Bueno, a continuación voy a interpretarles una composición mía titulada Luz de Tormenta en un aire de cueca esperando a este desagrado y el abrazo musical para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!